Nicole Heine es una joven atleta que desde los 4 años dedica su vida al deporte. Actualmente, y de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019, ella se ha convertido en nuestra principal carta en la disciplina de salto con garrocha. Desde niña fue gimnasta profesional, pero las continuas lesiones la alejaron de este deporte. Sin embargo, en el 2016, Nicole Heine empezó a practicar salto con garrocha, una disciplina que logró dominar en poco tiempo, convirtiéndose en la primera peruana en batir el récord nacional y superar los 4 metros en el Grand Prix Sudamericano 2018. La verdad, fue la primera vez que agarré una garrocha un poco más larga, pero lo logré hacer, logré saltarlo, y cada altura que iba pasando se sentía increíble. Las alturas se van subiendo por centímetros, entonces, el récord nacional era 3.90. Yo pasé el 3.95 en esa competencia, y ya sentía una enfovidad de que ya había hecho récord nacional, pero seguí saltando, y en la primera competencia hice hasta 4.05. Y a los dos días volví a saltar y llegué a 4.10. Con participaciones destacadas internacionalmente, Nicole tiene sus objetivos claros, y el principal es superarse ella misma cada día. Mi primera competencia internacional fue los Juegos Bolivarianos en el 2017. Logré tener medalla de bronce en el Sudamericano Sub-23, y participé en varios Grand Prix. Mi próxima meta es ser finalista en los Juegos Panamericanos. También tengo una meta de llegar al primer lugar en el Sudamericano, que es en mayo, para poder clasificar al Mundial. Una adecuada preparación es indispensable para obtener resultados óptimos en cada competencia. Ser perseverante, ser responsable, porque a veces no siempre vas a ganar o no siempre vas a tener éxito, y tienes que seguir dándole para lograr tu meta. Intento no pensar tanto en el salto el día de la competencia. Previo veo videos, veo que tengo que mejorar y todo. Físicamente, el día previo no entreno tanto, es más un trote, una soltura, para estar más relajada y que mi cuerpo no esté agotado. La atleta peruana Nicole Jain demuestra que con esfuerzo y dedicación no hay meta imposible. Con cámara de Javier Reategui, informó Alejandra Díaz para USIL TV.